Brunella Horna reparece con varios kilos de más tras embarazo y saluda a Richard Acuña por el día del padre. Brunella Horna ha estado bastante desaparecida de las redes sociales. La influencer no ha colocado absolutamente nada por varias semanas en su red de Instagram cuando antes era muy activa. Como ya se sabe, Brunella Horna estaría embarazada de Richard Acuña, es por ello que renunció al programa América Hoy. Hoy en una fecha muy importante, ha vuelto a aparecer en sus redes sociales y no dudó en saludar a Richard Acuña. ¡Feliz día del padre Richard Acuña! Un super papá, siempre pendiente y al lado de tus hijos. Hoy te demostraron con sus palabras y detalles todo lo que sienten por ti, a disfrutar tu día como lo mereces, comentó Brunella Horna. Asimismo, en una instantánea que colocó en su plataforma digital, se puede observar que Brunella está con varios kilitos de más y esto sería producto de su embarazo. Brunella Horna intenta ocultar su pancita de embarazada en el aeropuerto. Los rumores de embarazo de Brunella Horna son cada vez más fuertes y esta vez la ex conductora de América Hoy fue captada por el portal de Instarándula en el aeropuerto, mientras esperaba a su esposo Richard Acuña. Sin embargo, un detalle llamó bastante la atención, ya que la modelo habría intentado ocultar su supuesta pancita de embarazada. En el video compartido en las historias de Instarándula se puede ver a Brunella Horna en las escaleras eléctricas del aeropuerto, mientras luce ropa holgada, como una chompa gruesa verde y una casaca blanca grande, además de pantalones sueltos. Curiosamente, la modelo pone su pequeño bolso frente a su vientre. Canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.